¡Uh! ¡Memorizaste el pez bomba! ¡Que esto explota! ¡No! ¿Que esto explota? ¡No me digas! Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom con la pequeña celdita. La celdita poderosa, la única e inigualable. Y esto sí es verdad. Esto sí es verdad. No son tonterías como las que suelo decir en otros videos. No, señor. Esto sí es 100% verdad. Esta celdita no es como las otras. Esta celdita es muy, muy especial. ¡Eh! ¿Qué onda con ese pájaro? ¿Qué onda con ese pájaro? Denle, denle. Pajaro, pájaro. Rupia. Rupiazonas, rupiazonas para mí. Mátelo, mátelo. Mátelo al pájaro. Mátelo al pájaro. ¿Por qué nadie mata al pájaro? ¡Eh! ¿Qué onda con el pájaro? Toma. Híjole, ¿por qué no lo doy yo? ¿Y yo por qué no le doy al pájaro? Ándale, que me acabo de encontrar esta cosa. No sé qué hace. No sé qué hace, pero me lo acabo de encontrar. ¡Ay, Dios, que me va a pegar! ¡Ay, Dios, que me... ¡Ay, que me pega! ¡Uy! Me va a morir. Me va a morir. Vale. Sacamos aquí rupiazonas. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¿Copiar? ¿Copiamos este men? ¿Memorizaste el tectite? ¿Tectite? ¿Ok? Me llevó al tectite. No sé qué hace el tectite, pero mete en un macanazo. ¡Eso, pajarito, dime tú! Tenemos un segundo pajarito. Oye, este. ¿Memorizaste el guay? Ah, qué guay. Ah, pues qué guay. ¿El pajarito o no? Aquí la pregunta es qué hace el tal guay. ¿Mata? Me pregunto si el tal guay mata. ¿Mata? Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata. Toma. Se le dio uno, ¿no? ¡Ay, Dios, que me matan a mí! Dale, 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 dale. No, sí que mata. Sí que mata este guay. Te desapareces. Te guardo. Necesito descansar porque está a punto de cargarme la bruja. Está a punto de cargarme la bruja. Necesito lo que viene siendo una poderosa cama. Vale. Vamos a acelerar aquí el tiempo porque a ustedes no les gusta esperar. Y a mí no me gusta hacerlos esperar, así que... ¡Y listo! ¡Ya estamos! Como Diosito manda, así debe de ser. Ahora... Ah, ahora sí, que estaba saludando, ¿eh? ¿Qué onda, cobles? Habitantes del Planeta Gamer. Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Estamos en el rescate, en la búsqueda y rescate de Link Chiquito, que está por ahí en algún lugar. No sé en dónde. No les voy a mentir tampoco. A mí no me gusta mentirles, amigos. Ya lo saben ustedes. Si hay algo que a mí no me gusta, es echar mentiras. Y estamos en la búsqueda de Link Chiquito. Nada más que no tengo ni la menor idea de por dónde ir. A ver, según esto, creo que tengo que venir acá, teletransportarme a este de acá. Y luego bajar y avanzar por este sendero hasta este lugar. Sí, eso debe ser lo que tengo que hacer. Así que vamos a aventarnos un viaje... Vamos a aventarnos un viaje rápido hacia acá. A ver qué tan rápido es el viaje rápido. Me agarra Tri, me lleva volando y luego aparezco en cuestión de... En cuestión de... Vale, no, no tardó tanto. No tardó tanto. El viaje rápido no es tan tardado como ustedes pensarían. Ahora sí, voy a ir para acá abajo y vamos a seguir la ruta de este lado. He agarrado a algunos personajes en el camino que me van... ¿Qué, qué, 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 qué? A ver. Ándale, que me acaban de... Vale, ¿le pego uno? ¿Le pego por dos? Eso, macanéenselo. Macanéenselo, macanéselo, macanearon. ¿Y esto? Tengo el rebotadillo. ¿Qué no tenía ya este? Rebotadillo. Sí, sí que lo tengo. ¡Ah! ¡Ah, claro! El otro que yo tengo es nivel dos. Ok, ya, ya, ya. El otro rebotadillo. Que yo tengo es de nivel dos, por lo tanto es más poderoso. No estoy seguro de qué me servirá tener el nivel uno, si ya tengo el nivel... Bueno, creo que se invoca con menos. Sí, este se invoca con dos y el otro se invoca con tres. Pues sí que me sirve. Cómo odio estos carteles, de veras, ¿eh? La princesa es el desprófuga del reino. Si alguien la ve, que se ponga en contacto, bla, bla, bla. Como me gustaría arrancar estas cosas. Las podré quemar. A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Por qué? Chance. Con este changuito. A ver, tú. Quema. Quema, 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 quema. Sí que se puede, sí que se puede. No hay manera. No hay manera de quitar esto. Quémalo, quémalo. Quémalo. Pero no se quema. No. No hay manera. Me largo. Me rehúso a seguir viendo esa cochinada. Es un insulto para mí, ¿eh? Es un total y completo insulto para mí. Tengo un caballero de nivel uno, pero tengo a este, que es de nivel dos. Y se ve fuerte, mira. Lanzazo, mocos. De una. De una. Ay, papaya de celaya. Memorizaste el pasgrejo. ¿Y este qué hace? No lo sé. Sin ser. Es que está fuerte. Está muy, muy fuerte. Salto, salto. ¿Cómo podré llegar a la parte de arriba? En primer lugar, ¿tengo que llegar a la parte de arriba? No. Me parece a mí que no. Lo único que tengo que hacer es llegar de este lado. Y para eso, solo pongo una caja. Salto. Pongo una piedra por aquí. Agarro la piedra. La aviento. Pongo la piedra. La agarro. Y la... Pongo piedra. Agarro. Y aviento. Eso. Así mero. Y luego de aquí, salto así. Y luego aquí, para acá. Oye, ahí hay una piedra. Esa es mía, ¿no? Sí, claro. Que me confundo de repente. Dirán ustedes, Epsilon, pero puedes nadar. Puedes nadar. ¿Qué necesidad tenías de eso? Y yo les diría a ustedes... No me acordaba. Se registró el pilar del teletransporte. La, la, la. Fingamos que no me acordé cómo se nadaba. Y sigamos avanzando. Marismas del Jabul. Acabo de llegar a un pueblito. A un pueblito mágico de Hyrule. Pueblitos mágicos de Hyrule. Uy, me acaba de llegar notificación a mi teléfono de que Sparking Zero está listo para jugar. ¡Uy! Bueno, no nos desconcentremos. Sigamos con esto. Deberíamos poder crear un portal de acceso a la brecha de algún sitio. Por ahora, lo mejor será rastrear la zona que rodea la gran brecha. Que rodea la gran brecha. Esto es un caos. Jabu Jabu perdió el juicio. Es inaudito. ¿Jabu Jabu? Oh, saludos, viajera. Bienvenida a la aldea Riverinia. Jabu Jabu es una deidad que habita en las marismas de Jabul. De Jabul. Suele tener un carácter muy tranquilo, pero últimamente le dan arrebatos de ira. Empezó a comportarse así cuando apareció una brecha justo al lado de su refugio. ¿Su refugio? Sí, la cueva donde descansa Jabu Jabu. ¿Qué va a traspasar el puente del este? Tiene una entrada muy llamativa. Se reconoce muy fácil. ¡Celda! Ese podría ser el mismo lugar donde se encuentra la gran brecha que vi. ¡Santo cielo! Entonces hay que ir para allá. Gracias por la información, jóvenes. Sigan en lo suyo. Sigan en lo suyo. Mira un barquito. Me voy a meter al barquito a ver qué pasa. ¡Es que sí puedo! ¡Que sí puedo! ¿Y si me duermo en su cama, señor? ¿Le molesta si me duermo? No me puedo dormir en su cama. No me puedo dormir en su cama, señor. ¿Por qué? No hace mucho que unos soldados del castillo vinieron buscando a una tal princesa. Me pregunto cuánto me darían si la entrego. Ese señor no va a despertar mañana. No va a despertar mañana. Tengo curiosidad. ¿Qué pasa con estas cosas? Examinar. Porque se acuerdan que había una también del otro lado. ¡Ey, tú! ¿Quién dijo eso? ¿Quién me está hablando? ¡Ah, caray! ¿Qué onda que viene cayendo alguien? ¡Hola, hola! Soy Sellilio. Sellilio. Oh, Sellilio. Toda mi vida he amado los sellos. Y ahora soy el conocedor de sellos número uno de todo. Irule, seguro que te llamó la atención este pedestal, ¿verdad? Es un puesto de sellos, es decir, un puesto para poner sellos. ¿Verdad que los sellos son geniales? Es una sensación satisfactoria cuando presionas y ¡boom! Te queda una obra de arte. Este men está loco. Este men está completa y totalmente loco. Por eso me encantan los maratones de sellos. Recorrer el mundo para coleccionar sellos, eso es vida, ¿o no? Si los maratones también son lo tuyo, pues únete al mío y utiliza mis puestos de sellos. Seguro que después de escuchar todo esto, te mueres de ganas por participar en mi maratón de sellos, ¿verdad? Está loco. Definitivamente está loco. Pero está bien, vamos a darle el avión. Por supuesto, sí, me interesa muchísimo. Así me gusta. Bueno, primero necesitas una tarjeta de sellos. Ok, conseguiste la primera tarjeta de sellos. Se trata de una tarjeta de nivel principiante que creó el propio Sellelio. Es muy sencilla. Ok. Sé que te la vas a pasar increíble porque yo me divertí de lo lindo planeándolo. Y ahora, a sellar se ha dicho un sellito puesto. Mira nada más qué sello. Ve nada más qué bonito. Busca puestos como este por todo el mundo y colecciona todos los sellos. Pero te advierto que no encontrarás puestos bajo el agua, ni adentro de edificios, ni en cuevas. La seguridad es primero. Ah, y otra cosa más. También tengo lista una recompensa para cuando llenes tu tarjeta de sellos. Intenta encontrarlos todos. Y ahora, repite conmigo. Llegó la hora del maratón de sellos. Está loco. Muy loco. Bueno, vamos a seguir avanzando. Oye, yo ya me había topado uno de estos y no tengo el sello. Me rehúso a tener que regresarme por un sello. No, 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 señor. No está en mi estilo. Me va a perdonar usted, señor Sellelio. No está en mi estilo regresarme solo por un cochino sello. Tal vez cuando terminemos el juego. Tal vez cuando no queden más cosas por explorar. Vendré y mataré. Digo, y llenaré los sellos. De momento, école. ¿Y ese por qué grita? Muere. Muere por gritón. Muere por gritón. Se murió por gritón. Voy a ponerlo por acá. Que le dé uno. Que le dé uno. Crítico porque está de espaldas. Ah, no jala el crítico aquí. Está bien. Pues que se muera entonces. Y luego, el último de ellos, a Camero. Que se abra el cofre. No se abre. Chihuahuas, mátalo. Mátalo para que se abra el cofre. Mátalo para que se abra el mendigo cofre. Listo. Ahora no me pueden decir que no se abre el cofre. ¿Me llevo esto? No sé qué sea. Pero es gratis. Un caballito. Conseguiste 10 caballitos de río. Estos seres de peculiar boca puntiaguda no se pueden consumir directamente. Ah, qué barbaridad. Bueno, es gratis. No me voy a quejar demasiado porque... Porque es gratis. Y hay un men ahí en la parte de arriba. ¿Qué está haciendo ese men de la parte de arriba? No puede estar ahí tan contento. ¿Están de acuerdo conmigo que no puede estar ahí tranquilamente sin sufrir? No, 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 señor. No en mi turno. No en mi turno. Salto. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Mamá, tengo hambre. Tengo hambre, mamá. Tengo hambre. Bueno, tiene hambre. No, pues no sé. Supongo que habrá que traerle algo de comer para despertarlo. A lo mejor eso es lo que hay que hacer. Chance, chance. Cama. 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 Ven, qué rápido. Así. Profesionalismo. A eso es a lo que se le llama profesionalismo. Buenos días, señora. Buenas las tenga usted. Con permiso. Sí, es magia, señora. Lo vio bien. Se llama magia. Se la presento. Gente de rancho que no conoce la magia. A ver, vamos para acá. Ven, pregunto si tendrá una misión. A ver, la señora por algo está aquí, ¿no? Ah. Ah, que es un señor. Perdón. Señor, disculpe ustedes que todavía no distingo a la gente. Te encuentras en la Plaza del Santuario. ¿Tienes alguna pregunta? ¿La Plaza del Santuario? Sí. Este es el lugar donde los Zora se comunican con Jabu Jabu. Los Zora marinos y los fluviales interpretan juntos música en su honor. Le ofrecen sus artes musicales, a cambio le piden protección. Pero Jabu Jabu está muy violento últimamente y los seres y los líderes Zora están peleados. Todo ha sido un desastre desde que esa brecha gigante apareció al norte. En el refugio de Jabu Jabu. Vale. Entonces vamos bien. Tengo que avanzar por aquí y llegamos a lo que sería esta enorme brecha. Puente. 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 Y luego, de aquí, puente. 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 Y luego de aquí. De aquí. Puente. 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 Soy tan inteligente Nadie puede vencer al sistema Solo Epsilon Puente Y punto de teletransporte Si señor Si señor, porque así es como se No tengo idea si era así No tengo ni la más mínima idea De si así se tenía que hacer Pero así lo hice yo Y qué, y qué, y qué Esta es la entrada de la que me hablaban Esta es la brecha que vi Acerquémonos Ok, pero espérate Exploración Estos juegos, Lucecita Tú no lo sabes Pero estos juegos se tratan De exploración Se puede nadar Se puede nadar Y luego llegas acá ¿Ves esto, Lucecita? Es una cueva Si yo te hubiera hecho caso a ti, Lucecita No habría encontrado esta cueva Así es, Lucecita No habría encontrado la cueva Y ese calamardo no se habría muerto Así que qué bueno Qué bueno que no te hice caso, Lucecita Porque las cuevas Las cuevas Son importantísimas las cuevas Vamos a subir por aquí a ver qué hay Una piedra Otra cueva ¿Ves, Lucecita? ¿Ves? ¿Lo ves, Lucecita? Aquí el chiste es no hacerte caso, Lucecita Si no te hago caso Todo va a resultar bien Una pequeña mazmorra En la que yo vengo Y luego Ya que estoy aquí Guáchate, Lucecita, eh Guáchate Te cargo, Lucecita Y luego te abriendo la verdura Y luego te... Dejo por acá Y se abre esa puerta ¿Ya viste, Lucecita? Así se hace, Lucecita Así es como se trabaja, Lucecita Así me gero Y luego entramos a la puerta Y aquí tenemos Otra cosita Creo que aquí va a ser lo mismo, Lucecita Porque hay algo por aquí, Lucecita Guáchate, mi Lucecita Guáchate Vamos a... Pescar esto, Lucecita Y salto Y salto Y salto Salto Y salto Ahí la dejo, Lucecita Algo pasó En algo la cajeteé, Lucecita No sé Atento, Lucecita Esta vez no la voy a cajetear Salto 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 Ahí está ¿Ves, Lucecita? Te dije que sí se podía, Lucecita Ahora vámonos Avanzar como los campeones que somos Porque hay un Link esperándonos El Elfito Verde no nos va a esperar por siempre No, no, no No nos va a esperar por siempre Voy a sacar esta caja Y esta caja la voy a echar para acá Sí, yo creo que sí Para acá Y luego esta caja la voy a echar para allá Y luego aquí le voy a hacer a las de así Guachen, guachen, guachen Guachen, lo tengo medidísimo ¡No! ¡No! Vale Así no era, Lucecita Así no era, mi Lucecito Pero así sí va a ser ¡Cubeless! ¡No, no, 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 no! Es que de verdad Es que de verdad Tú no sabes, Lucecita Lo que me cargo Lo que me cargo 59 años de experiencia en videojuegos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y justo ahorita alguien está escribiendo en los comentarios ¡Exilón tiene 59 años! ¿Cómo? No lo sabía Pues, bienvenido al mundo real Bienvenido al mundo real 59 años de experiencia en los videojuegos Se discuten de esta forma No, no es cierto No, no es cierto, eh No se vayan a creer No tengo 59 Estoy chavo Estoy chavo Soy muy chavo Soy muy chavo De verdad Se los juro ¡Eh! ¡Una libélula! Ándale Ándale A ver, pajarito Pajarito Yo tengo un pajarito Que sirve para pelear contra estas mieles Pelea de aéreos Tómala Que se lo cargó el payaso Y ahora vengo acá Ahora vengo acá Ahí está Una libélula Memorizaste la aguijelula Aguijelula No, pues, ¿qué vino? ¿Qué vino? Qué bueno que vine para acá Porque si no, no me la encontraba, eh Menos mal y vine de este lado Porque de otra forma No me encuentro a la... No me encuentro a la... No me la encuentro Entramos a la otra cuevita A ver qué tenemos por acá Justo, ese pez es nuevo Ese pez de ahí Se ve nuevo Y yo tengo de estos De estos Magikarp Yo te elijo Verde Ah, que sí lo mató Válgame No, pero qué profesionalismo del Magikarp, eh Magikarp, ya, quítate ¿Memorizar este? Uh, memorizaste el pez bomba Que esto explota No No, 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 no Que esto explota No me digas No me digas que esto explota ¡Hala! ¡Hala! ¿Y qué pasa si lo dejo aquí afuera? ¡También explota! Ok, acabo de destruir un cartel No sé de qué me sirve haberlo destruido Pero lo acabo de destruir Y voy a subir por acá Y luego voy a bajar por acá Y entramos al modo 2D Entramos al modo 2.5D En el que voy a bajar por aquí Voy a poner una Bombiux Una Bombiux Una Bombiux Una Bombiux Una Bombiux Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la Bombiux, eh Listo Rompemos esto Tenemos oxígeno Tenemos oxígeno Subo 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 Y oxígeno Eh, bomba, 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 bomba Pejejito bomba Pejejito bomba Respiro, respiro Respiro ¿Por qué no explota? Ah, que le tengo que meter un macanazo Mira tú Si no le meto macanazo no explota Eso es bueno Eso es muy bueno Que explote a voluntad ¡Hijos de la guayaba! Ya me dejaron Vale Pejejito 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 Y que explote ahí Se sacrificaron por mí No voy a olvidar su sacrificio Nunca en la vida Ándale Ay, que Ay, que la Ay, que me lleva el tren Ay, que me Ay, que me lleva Ay, que me lleva Verde Ahora sí me llevo Pero gané Una Una bomba de las Cinco ¿Cuántas eran? Cinco, seis, siete Veinte Ochenta mil Bueno, solo me dio una Y eso es bueno No me fue tan mal Tengo 538 rupes Y no tengo idea De en qué gastármelas Que no las alcanzo Que no las alcanzo Oh, sí las alcancé 540 rupias Corrijo Tengo 540 rupias No sé en qué gastármelas aún No he visitado ninguna tienda Hasta ahorita Eso es raro Eso es raro, ¿no? A ver, bomba ¿Qué pasa si pongo un trampolín? Y arriba del trampolín Oh, la bestia ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto tarda en explotar? Voy a poner otra Y ahora sí Fueguitos máximos Meridios Y lo cargo Y ahora sí ¡Oh! ¡Wow! Soy tan inteligente Denme un Oscar Denme un Nobel Denme un Grammy Y denme todo lo que se le pueda dar A una persona, por favor Que sí me lo merezco ¡Sí me lo merezco! ¡Sí me lo merezco! ¡Un huevo de oro! Conseguiste un huevo dorado Permite recuperar algunos corazones Pero si no se combina con nada más Su efecto es débil ¡Wow! Huevo de oro Esto debe ser importante No sé por qué tengo el presentimiento De que un huevo de oro Tiene que ser muy importante Una manzana Y Un jarrito Presiono esto Y me voy Ok Esto todavía no se termina, ¿eh? Ah, no Sí, ya Sí que se terminó Ya Ok, me trajeron De vuelta al principio Tenemos a una bomba A un pez bomba Que no me viene nada mal Pejejito bomba Que no me viene nada mal Tenemos Una libélula Tenemos ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más conseguí? Pues creo que nada más, ¿no? La libélula Y el pez bomba No son nada despreciables Son cosas bastante útiles Y ahora sí Nos toca entrar A esta cuevita Para liberar Esta brecha Pero Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su like Y su comentario En la parte de abajo Para más videos De The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Yo por el día de hoy Me despido Pero nos vemos la próxima ¡Chao! Invoco 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 Ah, solo puedo invocar a dos Bueno, mi modo Con esos dos, Lago Con esos dos, Lago Magikarp 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 ¿A qué nivel se convierten en Garados Estos Tontos? ¿Alguien sabe? ¿Alguno sabe?